hola bienvenido aceite alcohol el día de hoy acompáñenme a conocer esta hermosa ridara ridara es una pick up del grupo ghillie así es ghillie los dueños de volvo así que es una pick up interesante es 100% eléctrica así como lo leen 100% eléctrica 550 kilómetros de autonomía aproximadamente bueno eso y más vamos a conocer el día de hoy a detalle a ver qué tal se desempeña porque también vamos a probarla primeramente muchas gracias al grupo mavesa por la oportunidad me la prestaron todo el día así que hemos probado hemos manejado a ver qué tal se comporta así que pues les daré una cierta percepción más realista porque obviamente tenemos más tiempo con la pica podemos probarla más sentirla más igual se mencionará parte de esta vez por ahí nada es perfecto pero puede mejorar siempre no así que no siga más acompáñenme a conocer este segundo auto eléctrico del canal en este caso la primera pica eléctrica que llega al canal algo especial no siga más acompáñenme vamos a conocerla y aquí está la pica bueno más qué tal les parece el diseño me gusta primero el color me encanta algo diferente no sé es como un verde aceituna algo así no sé me gusta algo diferente de los típicos colores que en las carreteras blanco plomo plateado negro me gusta primero la parrilla obviamente no hay parrilla es de sólo adorno como ven es todo piano black con esta luz que conecta los faros y igualmente les pone el contacto para que vean acá abajo no tenemos nada vemos solo un envejecedor parece que tal vez se pueda poner luego neblineros no pero en este caso no tenemos como ven este cromado que adorna no hay más aquí va la placa acá abajo de entradas de aire porque tiene un radiador obviamente para reflejar las baterías ya vamos a ver eso el emblema de guili algo actualizado nuevo me gusta algo minimalista se actualizó el capó sencillo como ven no tiene líneas muy aerodinámicas sólo aquí un poquito que incorpora el pilar a de esta limpia obviamente todo esto es tecnología led adaptativa ya saben si tecnología alta todo led adaptativo qué tal es para ese diseño me gusta me gusta interesante y del costado igual tenemos todo limpio aquí una pequeña línea aerodinámica que sea un poquito más robusta la pica parte frontal frenos de disco de dos pistones suspensión tipo mac person muy bien en el segmento no que más del costado vemos que comprende los cromados vean todos los marcos de los vidrios el cromado gigantesco retrovisor color de la carrocería con negro plástico aquí se incorpora también una led direccional aquí el emblema ridara las manijas tipo camioneta mismo con un cromado aquí que le adorna se ve bonito no tiene llave inteligente como ven aquí no se abre solita o si se abre solita vieron eso aplastó y se cerró así que sí sí se abre solita interesante sólo es un touch y bueno ahí se desbloquea abajo estribos vienen incorporados en esta versión porque esta versión pro tenemos en un decorativo en cromado en plástico cromados el diseño interesante me gustan ahí abajo sería aerodinámico le diría el tanque combustible pero éste es eléctrica entonces es el tanque de carga del eléctrico miren aplastamos aquí y se abre y tú hay cargas del vehículo tienes de este lado y del otro entonces para más comodidad no pues no para estar ante la vuelta para un lado parte posterior tenemos frenos de disco de dos pistones igualmente muy bien y suspensión independiente así es tenemos amortiguador y abajo no sé si ven el resorte o el muelle y barra estabilizadora así que no es de ballesta por lo cual está picado se maneja mucho mejor mucho más estable ya van a ver en la prueba de manejo yo la maneje y si se siente más estable literalmente como un SUV así que se maneja como un SUV de ahí nada más tenemos aquí otro diseño interesante y guardafangos todos normales y ahora vean de este costado un faro dice radar ahora por detrás tenemos los faros esto ya está de moda actualmente antes lo hacían los otros pero no tanto ahora sí es más común conectar los faros con una barra led toda esta parte que se ve bonito ya vamos a ver en el día cómo se ve obviamente en la noche se ve mucho mejor y bueno aquí tenemos guili la marca guili aquí bueno la placa este cobertor es un extra por si acaso no viene en la versión es un extra y si me gustan los faros de este diseño atrevido como una equis no bonitos de demás está limpio este es el modelo el rd6 pro esa es la versión full la tope viene con su barra de tiro aquí incorporada como ven aquí un escaloncito y vamos a ver el baúl y si interesante que unas reflectivas viene con sensores de retro también obviamente con cámara de reto también que está aquí la cámara de retro y si qué tal es para ese diseño me gusta atrás que tiene como una especie de roll bar no sé si bien incorporada y una tercera luz de stop aquí atrás tenemos el otro punto de carga que le digo del otro costado bueno estaré moviendo la camioneta la antena tipo aleta de tiburón y aquí esto es para colocar una parrilla lo que sea caracos en el techo y en más se repite el mismo patrón de este costado interesante lo mismo así que tal es parece el diseño de esta pica interesante bonito en cierta parte no así que pues ahora vamos a el motor ya le voy a mostrar lo que abajo del cofre vamos a verlo y abrimos el cofre y el motor no hay motor obviamente es eléctrica entonces sólo tienes aquí un compartimento que serán unos 100 litros no es mucho pero ayuda no aquí la batería no para los accesorios todo normal tu líquido para limpia para brisas y aquí estos son refrigerantes son para las baterías porque como les digo tiene radiador que va aquí porque obviamente hay que reflejar las baterías no es que tampoco no hay nada que ver aquí no pero bueno casi no se revisa esto ya saben aquí ya nos evitamos aceite filtros bujías esas cosas no ya te ahorra esos gastos porque técnicamente una una picada eléctrica o un vehículo eléctrico se hace mantenimiento cada 20 mil no cada 10 mil que es un auto normal así que es un punto positivo aparte que obviamente ahora se combustible todas esas cosas no en buen consumo porque este no consume combustible obviamente y bueno aquí está el motor no para que se dé una idea bueno aquí no está el motor el motor está técnicamente atrás en el en el eje trasero este motor es tracción trasera así es y este motor nos genera 268 caballos de potencia y 384 newton metro para el motor interesante como digo extracción trasera un 0 a 100 en 7.3 segundos según la ficha pero créame yo la provee ahorita y se hace mucho menos así que atentos a la prueba manejo que ya se viene no así que si es en cuanto a la ficha técnica de este motor eléctrico que como lo digo se incorpora justo acá atrás literalmente en este eje de aquí está incorporado el motor ahí así que si es un tracción trasera interesante no como una camioneta siempre tracción trasera no para que empuje y no arrastre le diría vamos a escucharla pero ya saben es eléctrica así que no vamos a ver su interior no 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 ¡Suscríbete! Ahora vamos a ingresar a la cabina Primero la puerta Materiales suavecitos, diríamos de cocuero Con las costuras, vean, reales Está bonito, se ve elegante La manija, maciza, plástico, obviamente Aquí también la palanquita Se siente bien Plásticos suaves, obviamente un poco delicado este color Un poquito sucio aquí, es normal, ¿no? Aquí vean, plásticos, plásticos Viros eléctricos a las cuatro puertas Bloqueos, retrovisores eléctricos Un parlantito y un buen espacio para botellas Está bien, aquí unas moneditas, teléfono Tenemos el estribo para subirnos Aquí no hay nada, el asiento Vean el asiento, es un eco cuero Cómodo, se ve deportivo ¿Qué opinan? Te agarra bien la espalda baja Acá también, este diseño como Fibra de carbono, está bonito Incorpora bien con la costura en blanco Asientos eléctricos como ven aquí Con este marco en cromo Un bonito detalle, ¿no? Ahora sí ingresemos a la cabina Estamos dentro de la pick-up, el volante Primerito, se ve bonito Forrado un eco cuero, mandos al volante Como ven aquí, para el control crucero Que tiene el control crucero, contestar llamadas Colgar llamadas, aquí cambiar el reseteo Aquí el volumen Aquí cambiar las canciones Mute El home Y bueno, aquí los modos, ¿no? Que controla los modos de manejo aquí también Controla en la pantalla Y aquí tenemos el logo conmigo de Gilly También bonito Airbags Viene con seis Airbags, si no me equivoco Igualmente aquí los coloco, pero sí Tiene buena seguridad, digamos Acá abajo un poquito achatado Medio deportivo ¿Qué tal el volante? Está bonito Ahorita está prendido, pero ni se siente, ¿no? Aquí está la llave Vean, interesante Aquí pues el baúl también Aquí para buscar en el parqueadero Bloquear y desbloquear Y acá atrás dice Gilly Miren el tablero Tenemos aquí esta fusión primero de plásticos Obviamente Con este diseño bonito Como rombos Parece duradero Obviamente con el tiempo veremos Aquí estos como eco cueros Forrados en verde Me gusta el diseño ¿Qué tal? La pantalla Todo digital, ya saben Aquí tenemos el porcentaje de power Que te desarrolla cuando aceleras Y aquí la velocidad final Que te da hasta 240 kilómetros Según esto Y aquí una pantalla de información Que vas tú regulando Información del vehículo, ¿no? Acá arriba también te aparecen los modos de manejo Como ven aquí la E Que es este modo eco ahorita Abajo del kilometraje Como ven tiene casi 15 mil kilómetros Entonces Ya está recorrida, ¿no? Entonces ya podemos decir Que es un poquito más real Este review No es 0 kilómetros al 100% Así que sí Aquí para las luces Todo normalito Como todo vehículo Aquí los limpia para visas También todo normal Interesante Aquí tú regulas la intensidad de las luces Y con esto desbloqueas el baúl Que les voy a mostrar Sin este botón Tú no puedes abrir el baúl Está bloqueado Aquí hay una gavetita Guardar monedas Lo que sea El volante se ajusta Telescópicamente Y en altura Entonces eso es positivo Salidas de aire acondicionado Tiene aire acondicionado De una sola zona Automático Está bien Aquí vemos también Colocar cositas Interesante, ¿no? Aquí bueno Para cargar también El celular Lo que sea Un puerto USB normal Aquí del aire acondicionado Tienes también los mandos Controlar aquí la temperatura Con esto enciendes el auto Aquí también Bueno Todos los controles Del aire acondicionado Y calefacción Lo de siempre Luces de parque de emergencia Me gusta el diseño Que es como una X No sé si ven En estos como aluminios pulidos Tan bonitos La pantalla Grandota Touch Y es fluida Ya le he ido probando Como les digo Y es fluida No sé si ven ahí Y vean Ahí está el porcentaje De carga del auto Estamos con 76% Y te dura para 426 kilómetros Así que bien Ahí está el vehículo también Ya les mostraré también Luego una función Que es para el baúl Interesante Y bueno Ese más No tiene Android Auto Ni Apple CarPlay Por si acaso No tiene Bueno Que más aquí tenemos Para hablar alguna cosita En este espacio pequeño La guantera Que es con botón Aplastas Y se abre despacito Tienes un buen espacio Está bien Aquí se repite Lo mismo patrón Como les digo Todo Aquí tenemos la palanca Obviamente como es eléctrico No hay cambios Es un solo cambio Digamos continuo Como una CBT Digamos Tienes aquí Reversa Neutral y Drive Y aquí el parking Freno de mano El auto hold Y aquí tienes Los controles de manejo Giras la perilla para confort El eco O el sport Ahí se va regulando Ahí dependiendo obviamente Cómo quieras manejarlo Y bueno Vean Cambias digamos Ahorita Y miren en la pantalla No sé si ven ahí arriba Esa S roja Ese es el sport Entonces estamos en el sport Ahorita Le cambio Ahí es la confort Y ahí es la eco Tres modos de manejo Ahí para el que quiera Ahorrar Bueno ni gasolina Electricidad Eso Todo limpio Bonito Miren este espacio Interesante ¿Para qué no? Para la llave Así es Aquí va la llave Justita Justita Bueno esta llave es de la de emergencia Que tiene un extra acá atrás Nada más Pero si La llave va justo aquí Aquí guardar cositas Como ven Un buen espacio Hay un portavasos grande Y aquí un chiquito Para un café tal vez Aquí también tienes control de descenso Por si acaso Este es para desactivar El control de tracción Cuantera Como ven se parte en dos Aquí hay un botón Haces un topón Haces un topón Y se abre Todita la cortina Vean Bueno esperemos Eso Y bueno de ahí le das Otra vez acá Y bueno ahí se cierra Pero miren le regresas Le das aquí Y ahí se abre El vidrio Aquí unas botellas Aquí unas botellas Parlante Y bueno el estribo Tenemos serías de aire acondicionado Bien ahí Guardar aquí cositas Vean medio Sí profundo Acá también puedes guardar cositas Y dos puertos USB Ahí incorporados Túnel de transmisión Casi no hay Mejor dicho no hay Está todo recto Así que positivo A pesar de que es tracción trasera Y además se repite el mismo patrón Aquí tenemos Apoya brazos Bajamos aquí Apoya brazos Con sus portavasos Positivo ¿Y qué les diré? Vean el techo Tengo harto espacio Es bien alta la pica Y está cómodo O sea claro Como típica pica No puedes inclinar el asiento Pero la posición que estoy Estoy cómodo No me siento incómodo Ni nada Ahora sí Vamos a ver la parte del baúl O bueno El compartimento de carga El cajón Como le digan Aquí como ven No hay ventana No hay nada Solo está ahumado O polarizado Vamos a verlo Y estamos atrás Y pues como se abre Pues bueno Ya quitamos un poquito Este accesorio Porque como es un accesorio No viene de fábrica Puedes comprarlo como extra Y se abre de este botón de aquí Pero vean La aplastó No se abre ¿Por qué? Porque tienes que aplastar acá Este seguro de aquí Aplastas aquí Y ahí Se desbloquea recién La parte trasera Y vean Podemos Ahora sí Abrirlo Cae suave Tiene hidráulico Cae suave Y miren aquí Tienes un buen espacio Según la ficha técnica Puedes cargar aquí Hasta 750 kilos ¿Qué tal? Me parece bien En el segmento está bien 750 kilos Está bien en el segmento Seamos sinceros Está picando Creo que lo utilicen mucho El trabajo O dependerá Pero sí 750 kilos Me parece bien Y vean lo curioso Sí, sí Bueno Normal el baúl Pero vean lo curioso Y por si acaso Viene ya forrado En este como plástico Ya te ahorras Algo más de forrada El baúl Miren esto Este punto de carga Bueno en este caso No hay una tapa Pero viene con una tapa Aquí tú puedes cargar Tus cosas de tu casa Una licuadora Una lavadora Lo que quieras Tu teléfono Ahora que estemos Con cortes de luz Aquí en Quito al menos Podemos cargar aquí Nuestra casa también O como te digo Tus equipos electrónicos Celular, lavadora Licuadora Lo que sea Dato curioso Interesante Y ayuda mucho Y vean aquí El botón De este botón Tú le enciendes Pero no es tan fácil Porque obviamente Puede venir cualquiera Y conecta sus dispositivos ahí No Te vienes a la pantalla Das clic aquí Al auto cargando Le das en Discharge Settings Ven aquí que dice Panel Discharge Le das aquí clic Y ahí se activa atrás Y tú aquí Regulas el porcentaje Que quieres que utilice Para las cargas De las cosas de atrás Como ven aquí Digamos un 30% Se queda ahí en un 30% Y ahora pues vamos atrás Y no sé si ven Pero bueno Está encendida esta parte Porque le enciendes aquí Y ya con esto Ya puedes cargar Acá atrás tus dispositivos Así que interesante ¿No? Algo que ayuda mucho Para que te vas de camping Como estamos aquí Por ejemplo grabando Quieres hacerte un batido Sacas la licuadora Conectas ahí Y te haces aquí tu batido Otras en microondas Y te calientas No es ser de la cocina No hay que hacer fogatas Ni nada Bien ¿No? Positivo Es un extra que ayuda Y bueno De ahí la apagas De aquí normal Y de ahí La desconectas de la pantalla Como tal y como lo prendimos Así que sí Cerramos esto Es pesada la puerta Ahí se cerró Cierra macizo Se siente sólido Dato curioso No interesante Me gustó Ese extra de este baúl Y bueno Recuerden 750 kilos Vamos a hacer la prueba de manejo Estoy emocionado Como les dije Ya lo he manejado un poco en el día Y si se siente chévere Ahora ¿Cómo lo encendemos? Facilito Aplastas el freno directamente Si quieres Y el start Y ahí se prende el auto Ni se escucha Ni se siente ¿No? Ahora ¿Tú quieres quitar el freno de mano directamente? No se quita No te deja el chance Te dice un mensaje Te avisa Entonces ¿Qué hay que hacer? Quitar el parking ¿Cómo le quitas? Fácil Pones acá Neutro Drive Ahí se quita Y ahí sí se retira el freno de mano Y salimos Vamos de manejando Estamos en un esporte No sé cómo se escucha Pero parece una nave espacial Literalmente se escucha como una nave espacial Qué locura Entonces sí Ahí estamos manejando Bueno entonces Estamos manejándole Primero la cabina Bien y sonorizada Obviamente Son autos nuevos Así que no es nada novedoso Sí, siempre son sonorizados Modo Sport Uff Así que sale disparado Les juro Wow Se maneja bien Confortable El camino es un poquito Malo No sé si ven Tiene huequitos Así Parches Que son como baches Y bueno Se maneja bien Cómoda la suspensión Ya que recordemos La suspensión No es de ballesta atrás Entonces se siente más Más ¿Cómo decirlo? Plantada la camioneta No es como una camioneta normal Que es más saltarina ¿Me entienden? Entonces igualmente En curva vamos a probar eso Pero también ya probé Como les digo Entonces Les digo que sí Se siente bien plantada El auto Bien estable Y bueno Estamos aquí manejándole Estamos en ruta pinta O sea por esta parte Aquí se ve el aeropuerto Ya nos aceleramos Bien esta curva Si agarra full bien la curva No les voy a negar O sea Y miren Ahorita bueno No se siente la cámara Pero dejo de acelerar Y el auto Se va frenando de a poco ¿Por qué? Este es el famoso Freno regenerativo Que obviamente con esto Vamos cargando Digamos la batería técnicamente Entonces ayuda ¿no? Claro que si gustas Puedes desactivarlo Recordemos que esta es tracción trasera Así que te jala Te empuja técnicamente No te jala En curva Una velocidad constante Y vean Se agarra bien Que bestia Les juro Si Tiene su buen pique Obviamente Motor eléctrico No hay pérdidas térmicas De una sola Si si Anda full bien la camioneta Me gusta Cómoda El asiento Como es medio deportivo Te agarra bien La espalda baja Entonces no estás De lado a lado ¿No? Me gusta Interesante Interesante Aquí se va frenando Solita Freno regenerativo Y bueno Freno yo Agarra bien Esos frenos de disco Vamos aquí en curva Más abajo Hay una pequeña recta Entonces vamos a hacer Una pequeña prueba De Cera 100 A ver en cuanto Lo marca ¿No? Obviamente con precaución Aquí no hay carros Ni nada Así que por eso Vamos a hacerlo Con precaución Y veamos ¿No? Cuanto marcará El Cera 100 Esta pica Realmente Obviamente Una cosa es la ficha Otra cosa La prueba Como ven Esta recta puede ser Ya Una, dos Prisale Piensa, piensa La pica Piensa Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos Y 100 Para Eso Y bueno Ahí como marcó Ya les voy a mostrar Igualmente 8,2 segundos 0 a 100 Interesante Ya haremos una más acá Para ver cuánto marca ¿No? Pero sí Hasta la marca 8,2 segundos Nada mal Para una pica Obviamente es una pica De segmento mediano Digamos No es la grandota Pero Bien, bien Este motor eléctrico Aquí en curvitas Esta vía es bonita De pinta Para el que conozca Bonita vía Para venir a probar un auto Creo yo Con curvas Con todo Buena El pavimento No hay huecos No hay nada Bonita vía Y hoy día Un día despejadito No hay lluvia Así que chévere Más seguro también Porque en lluvia Obviamente las curvas Con más cuidado Esta curva cerrada El carro se frena Solito Por el freno Regenerativo Yo frené Solito Se va frenando Es raro ¿No? Entenderán que yo tengo Un trooper Y si es tecnología Completa esto Se agarra bien La curva Vamos a 80 en la curva Salimos disparados Se agarra bien Buena estabilidad ¿Para qué? Otra prueba más De ser a 100 Ahora sí Con esto Veamos cuánto marca Le pasamos al fondo Ya Nada mal 6.7 segundos De 0 a 100 Creo que mi reacción Fue más rápida Porque obviamente Mi camarógrafo Está ocupado grabando A la vez ¿No? Vamos a otra prueba Una, dos, ya Cargando Dale 6.6 segundos Muy bien Entonces Sí Ya ven El 0 a 100 Póngale Ya ven Con esos números Sí se puede estar dando Contra otras pickups Tranquilamente Es de las más rápidas Del segmento Sinceramente Y miren esto ¿Cómo sabes que va a cargar La batería? Vean Está en azul El motorcito de atrás No sé si ven Suelto Y vean Se hace verde Disculpad el movimiento Pero si ven Se hace verde Lo que es un poco raro También es que a veces No sé Tiene como un sonido Como que Claro Lo que va cargando Pero no sé No escucharon ahí Se escucha un poco incómodo No sé Si se puede desactivar Ese sonido Pero eso no me gusta Mucho que Suena O sea No sé Asumo que tal vez Hay una función Para desactivarlo Pero bueno Dato curioso Ya saben que está cargando Cuando se prende En verde ese motor De ahí atrás Aceleras Y se pone en azul Si ven Así que bueno Eso Chévere Me gusta la pickups Ahora estamos probando En un camino maluco Ya saben Caminos De tercer mundo Y vean Está maluco Aquí un chapa costado Como le digan Y vean Aquí Absorbe bien La suspensión Miren ¿Qué tal les parece Ese sonido De la cabina? No sé si en la cámara Se percibe Pero es casi Casi no se siente ¿No? Pero tal que hay un poquito De infiltración De sonido Porque estos caminos Como ven Son puro parche Que son puro bache Es un relajo Ya saben Caminos de tercer mundo Pero sí Aquí para que más Se hagan una idea ¿No? Cómo se comporta Es cómodo No les voy a negar La suspensión Absorbe bien O sea Sinceramente no es que Ay me duele la espalda Algo Es muy dura O muy suave Yo me siento normal Entonces sí ¿Qué tal? Interesante ¿No? Estos caminitos Cómo se comporta La ridara Y hoy estamos En un camino Aún más tercermundista Pueden enfocar Camarógrafo Por favor Así es De piedra Vamos a pasar Hagamos silencio A ver cómo se escucha Probablemente despacito Tampoco vamos a ir rápido ¿No? ¿Qué tal esa cabina? Y sonorizada ¿No? Interesante Aquí un pequeño huequito Cuidado Así que también le sirve ¿No? La camioneta Para ir a Así digamos Al monte En cierta parte Claro que no es 4x4 Recordemos Pero bueno Anda bien Con otras llantas Yo creo que queda Mucho mejor esta pick-up Unas a T Anda perfecto Sinceramente Así que sí En este camino De tercer orden Tercer mundo Como le digan Aquí Suspensión Bien Y este video Viene gracias Al auspicio de Blistra Blistra es un laboratorio Los cuales se dedican A la extracción De aceites esenciales puros Ahorita tienen la línea De romero Eucalipto Y naranja Esta es la materia prima Para realizar otros productos En este caso Tienen tratamientos capilares Por ejemplo El shampoo de romero Para la caspa Caída del cabello Etcétera Tienen aceites de masajes De eucalipto Romero y naranja Como en este caso Y también aceites puros Por si quieren Utilizarlos directamente También tienen la línea Para animalitos Shampoos Y sprays Antipulgas Garrapatas Y piojos Si van de mi parte De aceite de alcohol Primero revisen los precios Analicen Y si necesitas algún producto Si van de mi parte De aceite de alcohol Un 20% De cualquiera de sus productos Están en la ciudad De Quito Ecuador Pero también realizan envíos A todo el Ecuador Así que pilas Si quieres un producto natural Para tu caída del cabello Celulitis Dolores musculares Etcétera Los mejores Blistra Y antes de irme Quería recomendarles Lubrinova Este es un spa Para tu auto Así es Puedes lavar tu vehículo Cambiar el aceite Hacer algunas cosas A tu auto Como también quitarle La lluvia ácida Si hay unas marcas En los videos También te ayudan ahí Bueno diferentes cosas Pulidas Etcétera Si les interesa Ellos están ubicados Aquí en la ciudad de Quito En el sector de la Loma De Puengasí Que creo que es un punto central Entre el norte y sur de Quito Si gustan Pueden ir allá Y pues Les ayudarán ahí Con la limpieza De su vehículo Miren nomás a mí Me dejaron hermoso el auto Y pues si van de mi parte Les darán un pequeño descuentito Ahí de mi parte De parte de aceite de alcohol Así que pilas Aprovechen Gracias una vez más A Lubrinova Y este ha sido el review De la RIDARA Que tal les parecieron La Ghillie RIDARA Digámosle Interesante Recordemos que RIDARA Es como una marca Un poco más Premium O enfocada A los eléctricos De Ghillie Así que si Coméntenme Que tal este vehículo Recordemos que Ghillie Es dueño de Volvo Así que técnicamente Está estructurada Encima de una plataforma De un Volvo Según leí un poco Creo que es el X30 Por ahí Con todo les pongo en la pantalla Si de verdad No es esta información Pero yo leí que si Coméntenme Que tal les parece Esta PICAP Se la comprarían No se la comprarían La autonomía Como vieron 550 kilómetros Según la ficha Me han dicho muchos De experiencia Que tal unos 490 80 por ahí Creo que no está nada mal Tampoco Aparte que tienes El freno regenerativo Una buena opción Creo yo Tampoco obviamente Uno no es que Se gasta los 400 kilómetros En un día Ahí depende Que uno como conduzca También Coméntame Normalmente los precios De la PICAP Aquí te dejo En las dos versiones Que se ven actualmente En el país Todas tracción trasera Como lo digo Y bueno Coméntame que tal te pareció Te gustan o no te gustan Los eléctricos Crees tal vez que en Ecuador Aún estamos un poquito No sé Retrasados en este tema Tal vez faltan más Electrolineras O no sé Coméntame Cuáles son los problemas Actualmente un eléctrico Aquí en Ecuador Obviamente esto es nuevo Así que veremos en unos años Cómo se irán comportando En el mercado Esperemos que bien Que es el objetivo Pero bueno Para los apasionados De los autos Creo yo Que lo que más nos gustará De este tipo de autos Es el torque Cómo sale disparada De una No hay retrasos Ni nada Eso es lo que más me gusta A mí en mi caso Sinceramente Yo los eléctricos Decían No Parecen lavadoras Con llantas Pero La conducción Sorprende El diseño Tal vez es controversial Es un gustos Pero Me gusta el desempeño Cómo sale disparada Ya sabes Si te gustó este video Dale un like Suscríbete Que con eso Me ayudas muchísimo Y si pudieras compartir Estos videos Te agradecerá infinitamente Con eso me ayudas A que nos sigan dando Estas oportunidades Por favor Comparte el video Acá abajo el link De mis redes sociales Instagram Facebook No siempre estoy mucho más activo Que aquí que en YouTube Ahí también está mi tienda online Donde puedes encontrar filtros KIN Bobinas MCD Neblineros Gela Edelbrook Etcétera Lo que necesites También se puede traer Abajo pedido Persona seria y confiable Por el momento de la ciudad De Quito Ecuador Y una vez más Muchas gracias Al grupo Mavesa Específicamente A Roberto Jaramillo Por la oportunidad De grabar esta pick up Ojalá se puede traer Más autos eléctricos Y autos también Del grupo de ellos No solo eléctricos Así que sí Una vez más Muchas gracias Bye